Telemax presenta Hoy, hoy es viernes de postre en fusión, comenzamos, bienvenidos Bienvenidos a Fusión, me da mucho gusto que me deje entrar a su cocina Por mi parte, me invito a que pase a la cocina de Fusión a través de las líneas de comunicación El 236-5770-01-800-Telemax y por supuesto a través de nuestra página en Facebook Nos puede encontrar en www.facebook.com Y ahí va a teclear Fusión en la barra del buscador y le va a dar me gusta Es una página, es un fanpage, así que ahí va a poder encontrar las recetas, ingredientes y procedimientos que le presento todos los días También me puede seguir en Twitter, es Juan Ángel B. de Vázquez de Encinas Juan Ángel B. Ahí podemos estar en contacto los 365 días del año Y por supuesto, puede seguir los programas a las 6 de la tarde del mismo día en que se lleva a cabo la transmisión Pero sin cortos comerciales en nuestro canal de YouTube Y es Fusión Telemax, ahí nos puede encontrar Recuerde, ayer me decían que las recetas estaban incompletas No, son 3 segmentos, es decir, hay 3 bloques por cada media hora del programa Así que tiene que ver la parte 1, después la parte 2 del procedimiento Y la parte 3 del terminado y presentación Hoy es viernes de postre Y me da mucho gusto que me acompañen Porque voy a hacer un platillo sonorense cuya receta es de mi abuela Y además es un platillo que me han estado pidiendo bastante a través de Facebook Lo había estado posponiendo porque hay bastantes recetas en la lista Pero ya llegó el momento de preparar el famoso pan de vieja o pan casero Este pan lo que requiere, además de los ingredientes, es mucho tiempo Tiempo de reposo la masa Y lo que vamos a utilizar es harina Ahí está la harina, de preferencia que sea una harina conocida No utilice harinas baratas porque eso puede ocasionar que el pan no quede de la manera correcta Si utiliza una harina que es esposa de las gallinas Esa es perfecta Vamos a ocupar levadura Es muy importante que la levadura sea de ese paquete Es nevada, voy a decir el nombre Nevada que viene en un paquete plateado Si la de sobre generalmente no funciona igual que la de ese paquete Porque no está tan bien conservada Si se fija la levadura nevada viene, y ahí se conversa completo Viene al alto vacío, es decir no trae ningún este de aire Ningún Ningún porcentaje de aire Vamos a ocupar azúcar porque va a ser un pan dulce Si usted no quiere que sea dulce, quite el azúcar y le pone sal Y va a quedar un pan listo para las tortas De ese lado hay manteca Manteca vegetal Utilice mejor manteca vegetal Y de ese lado hay mantequilla Y esa mantequilla la voy a usar para untar el pan A mí me gusta el pan dulce Untado con mantequilla y con frijoles Así como lo ve el pan dulce Como lo escucha Y aquí tenemos agua Así como lo escuchó A lo mejor se le hace raro Pero igual también por ejemplo los cuernitos Me gustan así con queso De hecho los cuernitos se comen salados Pero generalmente el pan de vieja que se prepara en los pueblos Y aprovechando de los pueblos Fíjense que hoy es 2 de diciembre Le envío un saludo a todos los habitantes de San Pedro de la Cueva Porque hoy se conmemora un día muy importante Dentro de la historia del municipio Debido a que fue la matanza Bueno se conmemora el día de los mártires Que fueron las personas que mató Francisco Villa en su paso Por el municipio que son alrededor de 90 y tantas personas En los que va incluido un bisabuelo Son los ecos de la revolución Los ecos de la revolución en el norte del estado Para empezar voy a poner la levadura Voy a poner también una poca de harina Y voy a poner una poca de azúcar La levadura son recuerde organismos que van a tomar vida Y para que tomen vida necesitan la temperatura cálida del agua Y necesitan el alimento Y el alimento en este caso de la levadura Va a ser el harina y el azúcar Es decir, las levaduras son partículas Son como animalitos Que se van a comer la harina Y se van a comer el azúcar Y las... La otra vez dije una explicación que les pareció medio mórbida Pero las flatulencias de estos animalitos Van a generar... Que es el bióxido de carbono Van a ocasionar que la levadura se hinche Y por lo consiguiente la harina también se hinche Y es por eso que si usted deja mucho tiempo una levadura Dentro de la harina O sea una masa formada Esta se puede convertir en una levadura completa Y puede pasar de ser pan a ser levadura Vamos a dejar que esto repose Ahí se están viendo ya unas burbujitas Que son el bióxido de carbono Y mientras tanto vamos a la sección de nutrición Entre los beneficios que contiene el melón Podemos destacar la vitamina A Que como sabemos Ayuda a las personas que sufren de sequedad en las mucosas Y en la piel También cuenta con vitamina E Una sustancia sumamente antioxidante y protectora Que ayuda a prevenir el cáncer Y a la aparición de enfermedades cardiovasculares Actúa como laxante diurético Ideal para eliminar las toxinas del organismo Y ayuda a neutralizar la acidez Y tenemos visitas en el estudio Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco De la carrera de desarrollo de negocios Dirigidos magistralmente por la maestra Valeria ¿Y por qué? Porque es mi amiga Es una de mis mejores amigas de la universidad Ahí está la que está saludando Y es Valeria Y vienen a visitar desde Puerto Peñasco Las instalaciones de Telemax Y a visitar también Fusión El programa Fusión Y le quiero hacer una recomendación Fíjese que si usted ya tiene el aguinaldo en mano Es momento de que compre el regalo Para su pareja, amigos o amigas Y el regalo perfecto puede ser Unos pases dobles para Aventurera Aventurera va a estar en Hermosillo Este jueves 8 de diciembre A las 6 de la tarde y 10 de la noche El ambiente de cabaret Con más de 40 artistas en escena Carmen Salinas Mauricio Barcelata Dirigidos magistralmente Así que por favor Ahí está la información Vaya a las taquillas del CUM Vaya también a Innova Sport De Plaza Galerías Y Plaza Sendero Y en www.superboletos.com Recuerde Aventurera en Hermosillo Jueves 8 de diciembre 6 y 10 de la noche Vamos a un corte Regresamos Llevarás la felicidad